Y ahora iría a la última de todas Tranqui, fue bien, ¿no? Creo que los 14 como que sirvió como un poquito para aflojar un poco Ok, la última es una que me parece muy interesante para cerrar Que es tu Bizarrap Music Series Andamos burlado Al invierno lo puse caliente, echate pa'l lado Andamos burlado, ¿qué significa burlado? Burlado, a mí me gusta mucho la música dominicana Y me gusta como su palabreo, ¿viste? Bueno, es algo que lo saqué medio del dembow Ni siquiera sé si, si, está bien aplicado Pero creo que sí, como medio sobrado, ¿no? Ajá, bien, como chill, como estás así, estás en la turma Como burlado, como, sí, como Perfecto, al invierno lo puse caliente, échate pa'l lado Como, bueno, sí Ok, hat Todos gritan caso presidente, el party explotado Todos gritan caso presidente ¿Había gente que gritaba caso presidente? Yo creo que el AK que la gente me otorga Porque no se podría decir que yo me lo elegí Que fue de paz Y me arredaba presidente, bueno, como la jefa Claro, pero igual en su momento me hizo como ruido Porque yo, claro, te veía más como jefa Y presidente, eso siento que es como algo más formal Como que tenés un país, un país que joder Sí, sí, yo tengo un país en mis hombros Siempre Es un montón Chavo por ustedes Y ya la bandera argentina atrás Manga de inverbes Eso a tu pueblo me podría decir No, no, pero se los digo igual porque Dices the trap Y ya te gustaron además Ya sos presidente Ya me agotaron Soy rigor Y bueno, échate pa'l lado como diciendo Salí acá Chate pa'l lado Tu chica a mi lado Yao Dale mami, muévelo así Rompelo a ti ¿Hay alguna persona cuya chica estaba a tu lado en ese momento? No, porque estaba con el visa O sea, en ese momento Pero me pasa O sea, hay algo que me pasa a mí mucho Que es que yo siento que Tengo cierto sex appeal para las mujeres Sobre todo heterosexuales, ¿viste? Como mujeres sin experiencia Ajá No sé, después de que tenga como alguna esencia un poco andrógina Como un poco tomboy, capaz Me ha pasado que me escribieran chicas Que pudieron haber estado con alguno de los chicos De la gente Sean amigos o no Ajá Porque, viste, versatilidad Bien Eso, ante todo Me sirve, me sirve Bueno, dale mami, muévelo así Rómpelo ahí Muévelo así ¿Rómpelo? Rómpelo ahí Cómo Te acusas de rómpelo Bien Ay, después de eso Ah, no me acordaba que después hice tu chico a mi lado Claro Dale papi Uh Claro Como había dicho recién que dijiste versatilidad Versatilidad Muy bien Tengo los huevos que ustedes no tienen y nunca tuvieron Confirmo Confirmo ¿A quién le estás hablando ahí? Ahí hay un nombre de apellido Mucho No Dije, vas a decir un nombre y me muero Confirmo Firma la pesadilla del género La presidenta Y la presidenta también Pero la pesadilla Sí, eso es cierto Me parece algo muy peligroso No literal porque no tengo huevos Pero Pero como eso La valentía que no tienen ¿Para algo en particular o más algo en general? Para todo, para todo, para todo Bien, bien Tengo la cuenta llena de sienes y usted es un agujero Agujero negro en el bolsillo Dicen que anda en la calle y en la calle nunca lo vieron Exacto Pasa mucho eso Arroba muchos Arroba Todos Epa, eso incluye a todos O sea El que se siente incluido Igual sabemos que hay mucha Que acá esto se divide por Los que sí saben de lo que están hablando Y los que hicieron un translation de una canción de los míos Ok Ustedes saben quiénes son Yo soy solo un canal Gente, acá no me metan de ningún bordo Eso es cercadón Sí soy Sí soy Que mi ex pregunta todo el día por mí Eso me dijeron Bueno, me dijeron Qué sé yo Me dijeron así y yo lo puse en la casa Ok, está bien Bueno, bien Eso me dijeron Perfecto Me dijeron, eh, qué pregunta por dos Y dije, bueno, me dijeron Listo Sí, lo ponía barra ahí Tato Gucci, Tato Nice Estamos arriba, estamos ahí Estamos viviendo la vida La vida, la vida, la vida puro flow Miami Vice Estamos viviendo la vida puro flow Miami Vice Claro, flow Miami Vice ¿Viste Miami Vice? Sí Bueno Vivías ese flow Y como que tiene, o sea No así No, porque no robo Pero chilling in Miami Vice O sea, estás diciendo que sos Miami Vice No, bueno, Vice te digo Ahora Miami Vice Pero ahí dije Miami Vice Y voy a poder entrar muy bien Miami Vice Sí, sí, sí Pero no era Miami Vice Porque Miami Vice Es como un poco Ricardo Ford Ah, mal Pero Miami Vice Policías Por eso Pero eran policías corruptos Ah, ah Rapper fake To chain fake Todo lo que presume en fake Es una mierda todo lo que presume El único carro caro lo compraste en GTA Muy bueno Muy bien Buenas, sí, bien Igual todas son buenas Tipo, parece que es una sola barra Perdón, no es así No, bueno Es que hasta a mí me pareció que estaba buena Nada más Decirlo en inglés Es tapiola, tapiola En GTA Y pasa que no entraba Como que no sé si iba a quedar bien Claro, el carro caro lo compraste en GTA No Para avisar me están llamando Mmm Tino, no, no, no Arranca todo No me la que no estoy en bronte Si voy Antes de cansar de tanta mierda Y tengo la cabeza de DTROY Yo no sé quién soy Tengo lo que se pierda No me llames que no estoy No pregunte si voy Yo estoy cansada de tanta mierda Bueno Sí, como Música Descargo De carcis Yo estoy cansada de tanta mierda Tengo la cabeza de DTROY Yo no sé quién soy Tremendo estilo Aunque se pierda te vas a acordar mi voz vas a pegar un call bebé no hay chance había una persona que te llamaba a muchas personas que te llaman bebé no hay chance de la tienda bebé acá pensaste acá el nombre y más pasa con tema ahora tengo los comentarios me recomendó el visa featuring de voz la calle lo pidió y ahora tomen para que aprendan y vuelve andaba borlada al nivel así termine como un poco está haciendo a mi alvisa la gente más que nada claro no me conocí bien con él en esa época en realidad sí sí porque no no era de repente tan amigos porque yo soy una señora yo soy una señora yo tipo no salgo mucho no es como que ando ahí nadando por los mares de trap nado en algunos lugares pero no sé si en eso entonces como que bueno viste y después de repente todos pegados cualquier en cualquier lado la gente pidió acá esto claro sí 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 bueno yo estaba investigando antes de que vinieras y es de las más escuchadas son 50 pero pero hay 50 loco hay 50 sí sí ya más tipo a ver de las pocas que pasaron 100 millones son 100 millones de personas 100 millones de personas es una persona de 100 millones una persona banda y literal está un poquito de pasarlo si esto me parece muy cuarente porque definitivamente es la mejor sesión sí sí la sensación de la tipo de uso es la mejor sesión y parece que está muy peleado con las no pero me parece que en este caso las pibas tienen tienen como el podio viste que de hecho los mismos números lo reflejan si no pero más allá de eso también en qué calidad de canción o sea tienen tremendos temas claro es tremendo temas lo que te volaste entonces si 300 millones 300 300 a 295 millones igual si se arranca como igual es no también me parece como me parece que no podría elegir entre una y la otra por las partes encima tipo tienen es diferente digamos es muy diferente pero también admito que que es difícil comparar porque por ejemplo la elegante es más turra de claro más es un poco más más recate y me parece que bueno que eso también es válido como que no se chocan no son parecidas que uno suele como que elaborar lo bueno las que están rapeando de los que están rapeando o de los que están haciendo canciones o cosas así tienes obisarra que con que mantiene mucho el estilo de cada artista entonces sí igual como no no como que me parece que ahora parece que ahora también se pueden hacer otras cosas que no sea rapear antes así no hacía una visa rap session para ir a tirar el barra viste claro claro y ahora se puede hay canciones que han salido que son bastante como pop de una sí 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 casi si lo es de las primeras 10 ponerlas en las últimas un último es casi un freestyle o sea los pibes tipo escribiendo ahí la mía por lo menos así está bueno igual que haya bueno querida el caso fue un placer fue un placer ha superado la prueba pero la prueba al principio estaba como what the fuck no voy a poder con esto pero viste que no está así de un poco raro yo siempre me arrepiento de las cosas que digo igual por eso me voy rápido se viene algo si viene algo algo querés contar algo alguna novedad algún fit un show alguna parece muy buena respuesta que no quiero no 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 no